Por el maldito dinero yo me encuentro despreciado La mujer que yo quería con un rico se ha marchado Y me dejó en el olvido muy triste y abandonado Yo quedé decepcionado con un profundo dolor Salí en busca de dinero pa' poder comprar su amor Con el tiempo la encontré muy sola y abandonada Le pregunté por su amante y no me respondió nada Dos lágrimas de sus ojos por sus mejillas rodaban Yo quedé decepcionado con un profundo dolor Salí en busca de dinero pa' poder comprar su amor